A pesar del feriado por el Día de la Independencia, por el 9 de julio fue intensa la actividad de las campañas electorales con vistas a las elecciones primarias del 11 de agosto, especialmente las de la oposición. A días del inicio formal de la campaña hacia las primarias, aún sin contenidos audiovisuales o gráficos, todos los candidatos siguen una danza de actos con reportajes y hasta clases públicas. Es el hecho de Rodolfo Terráneo, dentro del conglomerado UNEN, presentando reformas para darle celeridad a las denuncias de corrupción. Con un sistema de investigación breve, evitando todas las chicanas, y luego un juicio oral por un jurado donde habrá profesionales y gente común. Y si se cumplen todos los plazos, eso tendría que terminar antes de los dos años. También, en el mismo sector, la subdivisión Carrió Pino Solanas, dicen interpretar a la gente y prometen gobernar el país. Nosotros vamos a una salida. Yo creo que la Argentina lo que quiere es salir de esto. Y salir de esto democráticamente, republicanamente, de la manera no violenta. Y es muy bueno que vayamos paso a paso. Para nosotros, para toda la fuerza, primero hay que ganar las pasos, después hay que ganar la capital, y después hay que ganar el país. Tiene todo el conocimiento para asegurar un proyecto a corto, mediano y largo plazo de reconstrucción nacional. Además, dentro de UNEN, otra subdivisión junta en un acto a Prat-Gay y a Gil La Vedra, recogiendo la bandera antireleccionista plantada como eslogan por Sergio Massa, aunque solo sean rumores. Nosotros ya lo hemos pronunciado en el Congreso, y esperamos también que todo fantasma en torno a la perpetuación del poder quede definitivamente alejado luego de las elecciones del mes de octubre de este año. ¿Tiene sentido hacer una campaña en torno a fantasmas, ya que no hay una propuesta oficial de reforma constitucional ni de reelección? Bueno, pero que no hay fantasma, pero que se habla de brujas, se habla. Por su parte, el mayor aparato de difusión de esta campaña que respalda al intendente de Tigre dio definiciones políticas que ni el propio Massa se atreve a dar. Su segundo, Darío Giustosi, dijo que son opositores. Para reforzarlo, el funcionario macrista Federico Sturzenegger blanqueó un acuerdo con Massa, y abiertamente lo confirmó Gabriela Michetti. Nuestro partido pro de la provincia consideró que en estas elecciones la mejor manera de representar a los bonaerenses era no dividir los votos de la provincia en muchos opositores, sino conformar una lista más representativa con otros partidos, y en esa lista está, con la lista de cabeza Sergio Massa. Gracias. 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 Gracias.